Cuando cambiamos a Notion y vi como el avance en mi mente de que quiero saber más el tema, estoy más interesada porque es algo que lo puedo buscar rápido. Todas las materias se centran en una sola pregunta y esa pregunta es la manera en la que nosotros la vamos desglosando. Entonces, por ejemplo, el reto pasado trabajamos en turismo y en economía, entonces en matemáticas veíamos eso y al hablar de turismo también entraba como el por qué otras personas no vienen tanto a México, si es acaso por la contaminación y eso, y eso viene en los problemas globales. Pero en la manera en la que lo aplica Notion porque viene con diapositivas, presentaciones, videos, se me hace más fácil aprender de esa manera porque ahora que está todo conectado es más sencillo como de una manera más productiva y es como más interesante para nosotros. Como que ahora soy más consciente tanto en dinero como en cosas, o sea, materiales. Abro como mi mente más a no contaminar, a aprovechar más todo lo que tengo, o sea, los estudios y eso porque hay gente que realmente no la tiene, entonces creo que es lo que más ha logrado en mí, mi manera de pensar. Se abrió totalmente, no estaba acostumbrada a eso y ahora con Notion es algo que me ha permitido.